Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial de FDT. En este caso os presento un programa resuelto sobre extremos relativos. El enunciado sería el siguiente. Calcule los extremos relativos de la función f de x y 2x³ menos 6y más 2y². Bien, en primer lugar vamos a recordar cómo se obtienen los puntos críticos de la función. Los puntos críticos se obtienen de hacer las derivadas parciales de la función igual a c. Es decir, hacemos parcial de F con respecto de x, parcial de F con respecto de y, igualamos a cero las dos expresiones y obtenemos un sistema de ecuaciones. De ese sistema de ecuaciones las soluciones serán los puntos críticos de la función. Bueno, pues vamos a derivar. La parcial de F con respecto de x sería 6x² menos 6y y esta parte de aquí, como estamos derivando con respecto de aquí, nos queda 0, no aparece. Luego parcial de F con respecto de x, pues 6x² menos 6y. Parcial de F con respecto de y, pues esta parte no aparece, sería menos 6x más 4y. Bueno, pues hacemos el sistema de ecuaciones formado por 6x² menos 6y igual a cero, menos 6x más 4y igual a cero. Este sistema de ecuaciones, las soluciones, son los puntos críticos de la función. Bueno, lo resolvemos y nos queda que el punto A es el 0, 0 y el punto B menos 3 medios menos 9 cuartos. Es decir, en este caso tenemos dos puntos críticos. Vamos a continuación a estudiar esos puntos críticos. Vamos a estudiar si son máximos, son mínimos o son puntos de silla. ¿Cómo hacemos esto? Bien, pues tenemos que construir la matriz Gessiano. El Gessiano es la matriz que se obtiene de hacer la segunda derivada de la función. ¿Cómo hacemos la segunda derivada? Si recordamos, teníamos la parcial de F con respecto de x y la parcial de F con respecto de y. Bien, pues la primera fila del Gessiano será la derivada con respecto de x de la parcial de F con respecto de x. Y obtenemos parcial segunda de F con respecto de x dos veces, parcial segunda de F con respecto de x y respecto de y. Bien, la segunda fila será la derivada de la parcial de F con respecto de y. Y la hacemos con respecto de x y con respecto de y. Pues parcial segunda de F con respecto de y respecto de x, parcial segunda de F con respecto de y dos veces. evaluamos en el punto x y que estamos trabajando y estudiamos si este ejerciano es definido positivo, definido negativo o indefinido vamos a recordar que significan estos conceptos definido positivo significa que el primer elemento es positivo y el determinante de orden 2 positivo entonces en este caso el ejerciano se dice definido positivo y esto que significa que el punto en el que estamos trabajando es un mínimo relativo de la función que el ejerciano es definido negativo es decir, primer elemento negativo y determinante de orden 2 positivo en este caso el punto x y es un máximo relativo de la función es un máximo relativo de la función si nos damos cuenta en los dos casos aparece el determinante de orden 2 positivo cuando el determinante de orden 2 es negativo bueno, por la matrícula indefinida y en este caso el punto x y es un punto de silla de la función y si el determinante de orden 2 es 0 el sistema que estamos, el criterio que estamos utilizando no nos aporta ningún tipo de información bueno, pues vamos a estudiar nuestros puntos vamos a hacer ejerciano en los dos puntos que tenemos y vamos a ver si es máximo, mínimo o punto de silla bien, pues como tenemos en primer lugar tenemos cálculo de ejerciano tenemos la parcial de f con respecto de x y era 6x cuadrado menos 6y derivamos y la segunda derivada de f con respecto de x dos veces 6x la segunda derivada de f con respecto de x y respecto de y, pues sería menos 6 hacemos lo mismo con la parcial de f con respecto de y y nos queda que la segunda derivada respecto de y respecto de x menos 6 y la segunda derivada con respecto de y dos veces 4 estos dos elementos siempre nos van a coincidir bueno, pues entonces tenemos que el gesiano vendrá 2 por 6x menos 6, menos 6, 4. Bien, en este caso vamos a estudiar, teníamos dos puntos, el a que es 0, 0 y el punto b que es menos 3 medios menos 9 cuartos, bueno, pues vamos a estudiar el punto a. En el punto a que es 0, 0, hacemos el gesiano de en a, o sea, el gesiano en 0, 0 sería 0, menos 6, menos 6, 4. Y vamos a estudiar si es definida positiva, definida negativa o indefinida. Bueno, el primer elemento es 0. Si el primer elemento es 0, ya tenemos que el criterio no nos aporta ningún tipo de información, porque si recordamos, para que fuera definida positiva, primer elemento positivo. Para que fuera definida negativa, primer elemento negativo. Pero si el primer elemento es 0, ya no tenemos ningún tipo de información. Vamos a estudiar el punto b. El punto b es menos 3 medios menos 9 cuartos. El gesiano sería, pues, evaluamos aquí, menos 3 medios menos 9 cuartos. Y sería 6 por menos 3 medios, sería por menos 9, que lo tenemos aquí, negativo, menos 9, menos 6, menos 6, menos 4. Y el determinante sale menos 72, negativo. Como es negativo, el determinante de orden 2, tenemos que en b tiene un punto de silla. Por tanto, la función no tiene ni máximo ni mínimo. Bueno, en punto b no tiene máximo y mínimo, el punto a no nos aportaba ningún tipo de información en criterio, recordemos. Bien, hemos llegado al final de este vídeo tutorial. Espero que haya sido de vuestro interés. Y os recuerdo que en la web principal, fddt.es, podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas resueltos, que además los tenéis totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.